Litronas El Rupert 2013 Desde el cielo Y entre rejas Miro a las estrellas, salgo a robar sin ti Un zamarro está en el cielo y otro sin poder salir Miro a las estrellas, salgo a robar sin fin Un zamarro está en el cielo y otro sin poder salir Hasta que salgas Esperamos otros ya hubieran cantado Aún con hambre no se tragan las cositas del de al lado Él vivió a su manera, no como se lo decían Rápido y con clases se saltó las tonterías Sin casco y a lo loco, siempre íbamos a zoco Aliviábamos con surra nuestras rayadas del coco Ya te falta poco, te veremos pronto Pilla, aguanta, el tipo ZMR tronco Miro a las estrellas, salgo a robar sin ti Un zamarro está en el cielo y otro sin poder salir Miro a las estrellas, salgo a robar sin fin Un zamarro está en el cielo y otro sin poder salir El pasado ya es historia, maldita la hora La dicen que no se olvida y solo cambian la memoria La droga mata neuronas, el amor mata personas Tan vitales en mi vida como aguas y no la tomas Era linda y carne, sangre de mi sangre Tendrías que morirte para ser de nuestro jambres No di un paso el padre, ni ha dado caso a nadie Moto en el asfalto, eso tuvo que ser alguien Miro a las estrellas, salgo a robar sin ti Un zamarro está en el cielo y otro sin poder salir Miro a las estrellas, salgo a robar sin fin Un zamarro está en el cielo y otro sin poder salir Podría no caer bien, pero a la cara silencio No había mucho, de carpeta no era rancio De fiesta por las noches, un guantazo en el careto Para todo aquel ingenuo que le faltará el respeto Uno más se fue de aquí, muy grande la familia De manera tan injusta, compañero va por ti Sigo sin poder dormir y me cuesta sonreír Este donde tú estés, razas estarás en mí